de la Feria Internacional del Libro Cuba 2017 que iniciará en el mes de febrero. Se realizaron presentaciones artísticas en todas las provincias en saludo al aniversario del triunfo de la revolución. Y acoge el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso las funciones del clásico Don Quijote por el Ballet Nacional de Cuba. Saludos, desde La Habana abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana este miércoles 3 de enero de 2018. El mayor evento cultural anual que se realiza en Cuba es la Feria Internacional del Libro de La Habana. La edición 27 del Encuentro del Libro y la Literatura propone un amplio programa con los detalles la periodista Aline Galito. Solo días nos separan de la fiesta de las letras en Cuba, momento único del año donde niños y adultos encontrarán propuestas editoriales que incluirán desde el libro convencional sobre disímiles temas hasta las lecturas digitales. Se han hecho siempre acciones en ese campo, pero este año lo que hemos llamado Cuba Digital es un proyecto que es sobre soportes digitales, va a presentar un amplio espectro de opciones de lectura, de recreación para niños jóvenes y para adultos que permitirá desde interactuar en el espacio hasta bajar libros, aplicaciones móviles para facilitar la lectura. Una de las principales propuestas son los encuentros, coloquios, homenajes, paneles, conferencias, lecturas, premiaciones y presentaciones de libros. Se van a entregar desde el día 2 el Premio Nacional de Literatura a Luis Álvarez, el Premio Nacional de Ciencias Sociales a Sergio Guerra, los premios de edición y diseño que estarán entregándose a Pepe Menéndez y a Rosario Esteban y después continuarán los premios propiamente ya a la creación más viva a partir de obras como los premios Guillén y Carpentier, los premios Pensar la Contracorriente, los siempre muy concurridos premios calendarios de la Asociación de la Ciencias Sociales, los premios al lector, los premios que otorga el lector sobre los libros más leídos en el año, el Premio Nacional de Historia, o sea hay una secuencia de premios además de otros premios que también se entregan como los premios que otorga el Centro Nelio, los premios dinosaurios, los premios que entregan el sistema de casas de cultura. Como en años anteriores, el principal recinto será la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña y contará con otras sedes donde tendrán lugar eventos literarios, académicos y artísticos. También está el encuentro de jóvenes escritores de América Latina y del Caribe para lo cual ya hay casi 100 autores extranjeros confirmados, jóvenes de países latinoamericanos fundamentalmente, pero también de países europeos y asiáticos que van a estar intercambiando en este espacio que incluye tanto el Centro Cultural de José María Loiná, como el Pabellón Cuba, como la propia Casa de la Poesía. El acontecimiento de mayor alcance popular de la cultura cubana, que en el caso de la sede capitalina incluye autores y editoriales de Latinoamérica y el mundo, presenta una nueva imagen diseñada por José Manuel Alun Misas. El amplio espacio que el Pabellón Infantil, las actividades para niños, pues ofrecen tanto en la sala de presentaciones como en la sala, digamos, de otras actividades, pues se va a mantener este año en el área del Pabellón K, que es un espacio agradable, ahí en el área frente al cañonazo. Sin duda va a ser un momento agradable para las personas que asistan como familia, también asistir con los niños a las actividades de un público para el cual se trabaja mucho porque es, digamos, el momento de formación del lector que sin duda va a acompañar después, en la medida que crece, a la producción de todas las editoriales en todos los campos del saber que cada uno elija para su desarrollo. El cartel destaca además la dedicatoria del doctor Eusebio Leal Spengler, figura de renombre intelectual, y celebra la dedicatoria a la República Democrática Popular China. Dedicado Eusebio Leal, está cumpliendo justamente 50 años de haber sido nombrado historiador de la ciudad, está cumpliendo 75 años en estos mismos días, y eso pues genera toda una motivación alrededor del trabajo que como historiador ha venido realizando, como protector del patrimonio y de riqueza para la propia ciudad, ya en el camino hacia los 500 años de La Habana. China va a traer, artísticamente, va a traer una propuesta muy fuerte, de hecho la gala del país invitado de honor en esta feria va a realizarse en el Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, los días 2 y 3, y al mismo tiempo, bueno, también habrá una gala en homenaje a Eusebio Leal en el Teatro Martilla, hecha por artistas cubanos, además de conciertos de trovadores, exposiciones, muestras de cine que habitualmente hay en la Feria del Libro y que va a estar, por supuesto, enriquecida por la presencia china. La Feria Internacional del Libro de La Habana está concebida como un espacio de diálogo entre las literaturas provenientes de los más de 40 países habitualmente que participan en el evento, y también ofrece a los autores editores, distribuidores, agentes literarios y libreros presentes en ella su principal riqueza, un público lector masivo, preparado en los más diversos campos y con capacidad y disposición para participar en el diálogo cultural que se propone. Encuentros de ciencias sociales, de historiadores, en los cuales también se estará abordando fechas importantes, digamos, para la historia patria, como son los 150 años del inicio de las guerras de independencia, los 90 años del nacimiento del Che, que también estará siendo abordado, los 290 aniversarios de la Universidad de La Habana. Bajo el lema, leer es crecer, la edición número 27 de la Feria del Libro tendrá espacio del 1 al 22 de febrero en la ciudad de La Habana. Ha sido Aline Galindo para el Noticiero Cultural. Vamos a hacer una primera pausa en esta emisión, y al regreso le hablamos de música en varios territorios del país, y la colega Magda Resi conversará en su segmento de entrevistas con el destacado bajista Jorge Reyes. Usted no se vaya, después de los mensajes promocionales continuaremos con nuestro recorrido informativo cultural. Ya estamos de vuelta. Aire de luz Encuentro con poetas de dos generaciones conducido por la escritora Basilia Papastamatiu en el Centro Cultural Dulce María Loinaz Aire de luz 33ª edición del Festival Internacional Jazz Plaza Del 16 al 21 de enero de 2018 De La Habana a Santiago De Cuba para el mundo Del 16 al 21 de enero de 2018 Festival Internacional Jazz Plaza A pesar de las inclemencias del tiempo, la capital cubana festejó el aniversario 59 del triunfo de la revolución con varios conciertos en las principales plazas de la capital. Aunque la lluvia invernal insistía en interrumpir los conciertos de este primero de enero en La Habana, pudo más el deseo de artistas y público de festejar la llegada del nuevo año en la mayoría de las principales plazas de la ciudad. Ocho de los 13 escenarios programados presentaron a importantes orquestas de nuestro país. Solo en unos pocos se suspendieron las actuaciones pasadas las 11 y 30 de la noche a causa de la persistencia de la lluvia y la ausencia de público. No obstante, el aire de alegría que trae la celebración de un nuevo aniversario del triunfo de la revolución pudo respirarse en la mayoría de los municipios. Igualmente, una representación de importantes artistas de las más diversas manifestaciones junto al ministro de Cultura Abel Prieto Jiménez participaron de estos conciertos que al final son un regalo de lo más popular de nuestra música al pueblo de Cuba. Juan Guillermo y su grupo Cupi y los que son son Habana de Primera Jaila e Isaac Delgado son solo algunos de los nombres que en la noche del 1 de enero de 2018 pusieron a bailar a la capital de todos los cubanos. Y en la más occidental de las provincias cubanas también se festejó el año nuevo con diversas propuestas. En este territorio se presentaron las orquestas de Will Campa y el humorista Quique Quiñones quienes compartieron con sus coterranos. Para empezar riendo el año Quique Quiñones presentó en el Teatro Miranés el espectáculo Dos Gigas de Humor en el que comparte escenario con Carlos Gonzalvo Mente Pollo. Con carcajadas y torrentes de aplausos el público retribuyó el gesto del reconocido humorista pinareño de compartir con sus coterráneos la alegría por la llegada del nuevo año. Yo creo que la visión que tengo yo no solo del humor sino de la vida en sentido general se la debo a este lugar a mi lugar de donde nací y a quien le debo a quien le debo todo lo que soy. Otro pinareño de renombre Will Campa junto a su gran unión estrenó un espectáculo que suma singulares coreografías a su exclusiva propuesta musical. En la plaza del reparto Hermanos Cruz los vueltabajeros bailaron con la popular agrupación que durante los últimos días de 2017 se presentó también en otros territorios de la provincia. Estoy trabajando en un gran disco junto a Alexander Abreu Alejandro Falcón Jaila María Monpié muchos, muchos, muchos invitados en este disco que voy a estar haciendo este año voy a estar licenciado bajo la disquera cubana de Grem que por primera vez había hecho otras cosas con Big Music y con la disquera que me representa internacionalmente Revolution. Plazas, instituciones y consejos populares de todos los municipios hueltabajeros fueron escenario de los festejos con los que los artistas y el pueblo pinareño celebraron el inicio de 2018 y el aniversario 59 del triunfo de la revolución cubana desde Pinar del Río Yamile Abreu Noticiero Cultural También las bandas de conciertos se presentaron en plazas, parques y glorietas de varias provincias cubanas para celebrar el aniversario 59 del triunfo de la revolución Las 13 bandas de Villa Clara realizaron sus conciertos en cada municipio En Santa Clara la banda provincial realizó una presentación que pasó revista al patrimonio musical cubano La banda de música de conciertos de Villa Clara hace 115 años constituye el sonido de la ciudad es emblema en el panorama artístico de Santa Clara y mantiene un dinámico proyecto a partir de conciertos libres o didácticos retretas y otras actividades del programa cultural de la provincia Además de eso realizamos los conciertos didácticos en las diferentes escuelas de la comunidad así como los conciertos en diferentes comunidades también de aquí de la región central y muy especial en todas las actividades de carácter patriótico político y militar que se realizan en el territorio Villacalareño Seleccionamos un repertorio para la celebración o sea del triunfo de la revolución cubana teniendo en cuenta o sea todos los antecedentes de la música cubana y que también de la música que tiene que ver con el quehacer cultural de la provincia de aquí de Villaclara En este 2018 la banda de música de Villaclara continúa en la preparación de su personal artístico pendiente a la evaluación profesional Como primera prioridad y continuar brindando a todo el público villaclareño todo el quehacer musical de nuestra agrupación y también encontrarnos también con los nuevos valores que ingresarán a nuestra institución graduados de las academias de música de aquí de la provincia de Villaclara Hilda Cárdenas con Lledo para el noticiero cultural Lo anunciaba hace unos minutos hoy la periodista Magda recibe conversa con un reconocido músico cubano En primera persona recibimos hoy a un notable instrumentista cubano que además es un pedagogo reconocido por las jóvenes generaciones que se acercan a ese instrumento tan singular que marca la tradición del contrabajo al bajo quiere decir a esos dos instrumentos que tienen un largo camino anudados en un mismo rol o papel dentro de la música Se trata de alguien que nuestra querida Rosalía Arnaez ha bautizado como el rey del bajo y ciertamente es un hombre muy querido y muy reconocido por esa competencia profesional cuando se habla de interpretar la música desde el contrabajo o el bajo en nuestro país Se trata de Jorge Reyes Bienvenido a nuestro noticiero cultural Qué bueno por invitarme Un placer muy grande recibirlo Espero que no sea la última vez Maestro el contrabajo y el bajo son instrumentos muy aliados y a mí me gustaría empezar por ahí ¿Por quiénes son estos instrumentos? Sí, porque es que el contrabajo es un instrumento centenario es un instrumento que viene de las cuerdas es un instrumento que proviene para la música clásica específicamente violín viola violonchelo y contrabajo es el instrumento que gravita que le da la posibilidad le da un sonido muy específico dentro de la música clásica y después fue avanzando hasta que se convirtió en un instrumento muy popular y el bajo eléctrico bueno, es la continuidad es el hijo de ese contrabajo que le da la continuidad a las nuevas sonoridades sin perder la gravitación del bajo pero al convertirse un instrumento bajo eléctrico en una continuidad sonora nueva por eso es que se le llama bajo eléctrico claro y además que aprovechó las nuevas tecnologías asociadas a la música ahora el bajo y el contrabajo tienen un papel singular usted nos venía diciendo antes de que comenzáramos esta entrevista del rol que tiene ese tipo de sonoridad que ellos provocan dentro del concierto de los otros instrumentos musicales indiscutiblemente que el contrabajo es un instrumento que es el que sostiene el edificio es que le da la base para que no se mueva el que conduce a todos los ritmos a todas las melodías es por donde se lleva el contrabajo ese es el papel fundamental de ese instrumento un tanto agazapado ¿no? un tanto no es protagonista no es protagonista ese instrumento está diseñado por su sonoridad por su gravitación para ser partícipe de un movimiento sonoro que sostiene toda la armonía de la música cuando usted escribe la música empieza por el y termina con el majo no se debe tratar nunca de tratar de superar un instrumento agudo se debe tratar de mantener para él mantener el protagonismo de cualquier tipo de música usted ha sido muy reconocido ha recibido importantes premios el más reciente es este que tengo aquí que usted tuvo bien traérmelo en Vitoria Gasteiz en el País Vasco ha recibido este reconocimiento recientemente por su interpretación fue un reconocimiento para mí ha sido muy importante yo estuve me sorprendí mucho esa escuela municipal de música de Victoria estaba celebrando su 25 aniversario y me sorprendieron de que yo era conocido allí etcétera pero vuelvo y repito no como un protagonista del instrumento sino como un protagonista de varias agrupaciones por la cuadra pasado y de una escuela y de una escuela estaban muchos muchos músicos de la juventud y se me da como un reconocimiento al trabajo realizado dentro del contrabajo pero de la música del contrabajo ¿me entiende? Maestro usted en su afán pedagógico porque usted es un pedagogo en ese afán pedagógico suyo ahora ha tenido una idea muy singular de un evento o encuentro que se llama Voy Bajando claro este evento a una de las primeras personas que se lo dije fue a Pedro de la O y enseguida él se aprendió con eso yo vengo hace rato tratando de hacer un evento importante para este instrumento que no sea un festival no quiero que sea un festival quiero que sea un encuentro entre contrabajistas y músicos bajistas y quiero que sea nacional también quiero rescatar a muchos bajistas que hay por ahí que tocan la música cubana muy bien que como no son protagonistas hay que darle el papel que ellos se merecen dentro de la música y es por eso que quiero hacer este encuentro de músicos cubanos contrabajistas y se va a llamar Voy Bajando es un título muy subgénero pero creo que sí creo que Voy Bajando creo que yo creo que quiero hacer pero es un encuentro que vamos a conversar los bajistas y quiero que no se me desvíe el instrumento quiero que este instrumento sea lo que te hablé hace un momento que no pierda su esencia que por eso es que se llama contrabajo se pasa trabajo con él pero se logra lo que uno quiere bueno contrabajo pero el contrabajo como ese instrumento tan hermoso tan imprescindible dentro de la sonoridad musical tan importante gracias al maestro Jorge Reyes por su presencia con nosotros aquí en el noticiero cultural alertándonos sobre este evento Voy Bajando donde podremos disfrutar de esa confluencia de tan diversas generaciones que en nuestro país han defendido al contrabajo y al bajo como esos instrumentos esenciales para la interpretación de la música propia la música autóctona a ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural tiempo para una segunda pausa en esta emisión al regreso le hablaremos de artes escénicas usted mantenga la sintonía con nuestra señal informativa de artes escénicas 18 20 ¡Gracias! El ballet nacional de Cuba, dirigido por la prima valerina absoluta Alicia Alonso, presentará durante todo el mes de enero una extensa temporada del clásico Don Quijote, que contará con el debut de jóvenes figuras del elenco. La Sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana acogerá las funciones durante todos los fines de semana del mes, que festejan los 30 años de la versión cubana del célebre ballet y los dos siglos del natalicio del coreógrafo Marius Petipá. Nuestro noticiero ofrecerá en otras emisiones más detalles sobre este programa de la prestigiosa institución. Y de artes escénicas, precisamente seguimos hablando en los minutos finales de esta emisión. Desde Ciego de Ávila nos llega una mirada a esta manifestación durante el año 2017. El 2017 fue un año de retos y de intenso trabajo para las artes escénicas de Ciego de Ávila. La celebración del 90 aniversario del Teatro Principal, una de las joyas arquitectónicas del eclecticismo avileño y de la cultura cubana, marcó el reto de llevar a sus tablas propuestas que prestigiaran a la institución. Una jornada extensa se alistó para festejar el suceso histórico-cultural y, entre los ofrecimientos a los avileños, se presentó el ballet de Camagüey y otras compañías de renombre en Cuba y el mundo. El Festival de Danza Folclórica Buscando la Tradición y la jornada teatral Títeres al Centro se hicieron realidades a pesar de la difícil situación económica dejada por el huracán Irma a su paso por el territorio nacional. Uno de los méritos reconocibles de este año que culmina fue la labor sostenida de la compañía Danza de los Placeres por imprimir su obra dancística al enfoque o tratamiento de género y la denuncia contra la violencia. Del 14 al 19 de junio se desarrolló la octava edición del Festival de Teatro Sin Fronteras, una cita que por primera ocasión tuvo carácter internacional y que se dedicó a la figura del teatrólogo y escritor avileño Amado del Pino. La agrupación humorística 40 Megats, que nació en el movimiento de artistas aficionados universitarios, profesionalizó su arte al ser ganadora de un premio aquelarre e ingresó al catálogo de las artes escénicas avileñas. La festividad por el Día del Teatro Cubano llevó a los principales escenarios de la provincia y a las comunidades las ofertas del programa diseñado por la fecha como homenaje a los sucesos del Villanueva. El verano marcó un punto en que las artes escénicas se convirtieron en puntal decisivo del programa diseñado para la etapa estival. Momento especial que agradeció el público avileño fue la presencia de la maestra Lisa Alfonso y su compañía y los talleres de intercambio que éste impartiera con estudiantes y profesionales de la especialidad de danza de la provincia. El Encuentro Nacional de Narración Oral Molinos de Cuentos volvió a impregnar en Ciego de Ávila la esencia de la especialidad. La campaña teatral Amistad debió un gesto defensor de los lazos que a través del arte une a los pueblos. Exponentes del arte teatral de Argentina y Chile se unieron a los integrantes de Teatro Primero para recorrer las comunidades afectadas por el huracán Irma en Punta Alegre, Júcaro y Bolivia. Uno de los logros más importantes de las artes escénicas en este periodo que cierra es Caminos Teatro, un proyecto que surge en el seno de la compañía Teatro Primero para rescatar y revitalizar el teatro dramático en la provincia. En Ciego de Ávila, Henry Godínez, Noticiero Cultural. Y en el cierre de nuestra edición de miércoles nos acercamos a la vida y a la obra de una conocida actriz matancera que recientemente celebró sus siete décadas de vida. Pues siendo norte y salud, tu figura y tu presencia rompes con tu fraga ausencia las cuerdas de Vilaúd. Miriam Muñoz ilusiona en cada espectáculo. Los dotes histrónicos de la actriz transportan desde una sala de teatro hasta cualquiera de los espacios de la realidad. Su vida resulta un vínculo con las artes. Los inicios fueron en la música, en la radio, en el circo, en el teatro para niños. O sea, todo fue como simultáneo. Una convocatoria del maestro René Fernández la trajo al teatro en los años 60. Edith Piaf, la obra cumbre para Miriam Muñoz, cumple 20 años de su puesta en escena. Miriam Muñoz no se cansa. En cada espectáculo encuentra buenas nuevas para crear. Pero hoy vive su deseo. Obras como Charlotte, Caliente, Caliente, que te quema, El vuelo del gato, Las penas que a mí me matan, Condenados, entre otras, destacan dentro del quehacer de Miriam Muñoz y su grupo. Me marcó Carlos, el del cruce sobre Niágara. Tuve que entrenar, quedarme 62 libras. No era una caricatura, era un personaje de verdad, un francés, basada en la historia verdadera de Jean-François Gravelet, el famoso equilibrista que cruzó el Niágara. Ese personaje me marcó, me marcó Fernandito de Caliente. Miriam Muñoz encarna la matanceridad. Ese azul de la bahía atrapa y matanza tiene una cosa, yo he pasado aquí, como dicen las penas, lo mejor, pero también he pasado lo peor. Matanza a mí me ha dado tanto lo que soy. Y cuando me duele la vida, mira Pedro, sigo el consejo de mi amiga Carita, me voy a la calle del medio y me compro una ilusión. Teatro y Carón encierra su mayor entrega y ahora festeja los 15 años. Para mí Carón me ha fortalecido mucho. En el aspecto artístico sobre todo, he tenido que dirigirlo, dirigir, actuar, a la dirección general, que es una dirección administrativa. Entonces yo siento que yo he crecido como ser humano, sobre todo como directora, que bueno, he tenido premios ya de gran puesta en escena. Desde el espacio del viejo cine moderno de la calle Río, comparte lo que sabe. A sus actores y actrices lo forman el sentido del bien a la sociedad. Hay un matrimonio ahí entre el teatro y yo muy fuerte, que ha sido de toda la vida y para toda la vida. Yo nunca me voy a divorciar del teatro. Miriam Muñoz cumple 70 años de vida. Su alma en Alteza Los Matanceros. Desde Matanzas, Pedro Rizzo Martínez, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural, le pusimos al tanto de lo que será la edición 27 de la Feria Internacional del Libro en Cuba. Conocido sobre el amplio programa que organizó el Ministerio de Cultura y sus instituciones por el aniversario 59 del Triunfo de la Revolución. Y le contamos sobre las presentaciones del Ballet Nacional de Cuba durante todo el mes de enero. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros regresaremos mañana con otras miradas al panorama artístico y literario en Cuba y otras naciones. Hasta entonces, me despido como siempre, con un saludo desde La Habana. ¡Gracias!